La verdad que me parece importantísimo este evento, estuvo muy interesante. Más que nada en esta época en que las mujeres estamos teniendo un protagonismo también en la sociedad, que la empresa haya considerado que también las mujeres podemos conocer de cosas que por ahí antes eran dejadas para los hombres. Sin embargo, ahora también nosotras somos propietarias, tenemos nuestros vehículos y bueno, conocer las cosas básicas para salir del paso, la verdad que me pareció importantísimo, muy divertido, está genial. ¿Particularmente te arreglas siempre sola con el auto o recurrís a un otro hombre o a una mujer? No, generalmente sí trato de solucionar el problema, sí es un problema leve, por supuesto, de solucionarlo sola. Incluso he tratado de cambiar un neumático que hoy lo contaron. Llega la mitad, me faltó el tramo final por falta de fuerza, pero sí, trato de rebuscarme y no tener que estar constantemente recurriendo por ahí a una ayuda. ¿Sos clienta de Toyota desde hace cuándo? Clienta de Toyota sí, hace cuatro años, pero toda la vida vinimos acá a la concesionaria, mi papá tuvo siempre Toyota, ahora tenemos todos en la familia, somos clientes de Toyota, mi mamá, mi papá y yo. ¿Casados con Toyota? Casados con Toyota, nos encanta el auto, la verdad que cuando decidimos cambiar un auto ya vemos por qué próximo modelo de Toyota lo vamos a cambiar, así que sí, clientes de hace bastantes años. La verdad que estuvo bastante interesante, vinimos con expectativas y se cumplieron porque todas las preguntas que teníamos nos contestaron y bueno, el agasajo también es un mimo, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto de Toyota? Yo hace dos semanas. ¿Y nuevita? Nuevita, mi familia, mi marido y mi hija son de Toyota ya de hace rato y a mí me costaba cambiarme de marca. ¿Ahora qué le pareció este cambio? No, la verdad que me gusta mucho el auto y... ¿Qué auto tiene? Tengo un etios, un etios de los colas largas. Usted se habló mucho de mecánica acá, ¿usted se arregla sola? Generalmente le llamo a mi marido, pero la verdad que había cosas que, como lo del llavero, lo de, qué sé yo, otras cosas que preguntamos que estaban, que es interesante porque a las mujeres por ahí nos dicen no carguen la llave con tanto el llavero, no hagas tal cosa, no hagas tal otra. Y bueno, todas esas dudas nos sacamos. Realmente muy interesante, aparte porque yo he tenido otras marcas de auto y gracias que tengo esta y haber convocado y que realmente sea tan sencillo que nosotras pudimos preguntar y a la vez las respuestas tan comprensibles, o sea que muy interesante y muy bueno y esperemos que sea el principio de varias de las que hagan esto porque realmente... Y con los nuevos híbridos también que tienen el conocimiento, así que muy bueno. ¿Usted cuántos años hace? Dijo que tenía otras marcas. Ahora, ¿cuánto hace que es de Toyota? Un año. ¿Y qué le parece? Excelente, excelente. No, no, no. La verdad que no tiene comparación en lo que es la marca, el auto, la conducción. Aparte para las mujeres, nosotras que no tenemos tanto conocimiento, es la solución exacta, perfecto. ¿Se relajó con el auto cuando hay cuestiones mecánicas o recurre a alguien? No, no. Uno que tenga un esposo que es mecánico. Por eso tantas preguntas con respecto al tema de la caja y las velocidades, porque él me guió, pero ellos son los técnicos específicos de la marca. O sea que por eso, no, siempre recurro. Nunca me interesó, pero eso es lo bueno, que nos hacen interesar y que está bueno que sepamos, porque entonces también así uno va aprendiendo y enseñando también a las otras personas.